Dando lectura a todos y cada uno de ellos Y mientras tanto yo quiero platicar Con mi hermano, con mi amigo Jorge Que viene acompañado, pues Ustedes van a ver No más, no más Hermano, gracias Una amiguita, que tal Dale su beso Dale su beso, ya está pagado Despacio, despacio, porque son de utilería No te vayas a partir la madre Son de corcho, son de corcho No, 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 neta wey, es que La estamos reciclando La familia Arceo, desde que producía el licor Lo tiene acá Oye hermano, como has estado, cuéntame Gracias por estar aquí con nosotros Gracias por invitarnos allá, sé que Su programa tiene mucho éxito Y hay que hacer un poco de cola también aquí Cuando nos invitan, la verdad Ha dado la suerte Que tenemos trabajo Podemos hacer que brinque el grupo, pero te tienes que fletar Tenemos un especialista Ya, el del Guido El encarnado de las relaciones públicas A mí me interesa el de la trompeta Porque si ya que... A él le cobro A él le cobro Oye, me ven acá Ahora sí, hubo chance de venir Yo estoy viendo hoy a Grupo Avante Después, esa es la tercera intervención que está aquí con nosotros Muy, muy elegante, muy guapo Corbatita, camisa blanca Oye, esta muchacha Por Dios, ¿de dónde la sacaste? Allá es un tesoro que buscamos allá en Chaputón ¿Es de Chaputón? En Chaputón, ella sí A todos, tarde Que pase, que pase también Que pase Ah, claro A ver si no me roncas Disfrute de la belleza No, que baile el macego No Esto es, esto es para Miguel Mi vida, toma asiento, por favor Oye, corazón ¿Y qué se siente de trabajar con tanto perro? Imagínate No, no me quiero imaginar No me quiero imaginar Pero gracias por estar aquí con nosotros Oye, esta es la cara amable de Grupo Avante Sí, claro, claro Grupo Avante, ¿qué más? La cara gacha es de su marido Ah, está su marido Allá me lleva Atropellaron Dice que es mi marido Cuando le conviene No te muevas mucho, hija Que ya vi que Esa silla está como taco de ojo Cogea Así que, por favor Esa silla Este, este, este diciembre La mandaremos a Sí Al crítico Pero Pero Gracias, homenaje Pues gracias por invitarnos Este ¿Qué podemos encontrar? Si yo contrato al Grupo Avante ¿Qué beneficios tengo al contratar al Grupo Avante? Absolutamente todos Tienes acción en tu fiesta Tienes diversión Tienes diversidad Tocamos todo tipo de géneros Hacemos el ambiente con la gente De todas las edades Grande, chica, mediana Oye Salsa, cumbia, danzón, paso doble Bar Chotis, heavy meter Jarana, tu y cieca Punta Soca Charleston Oye Y si la fiesta es así Del alto pedorraje O sea Y quiero que Flush Quiero smoking Etiqueta Todo, todo Y quiero música para cenar Le metes, no sé A Gremmel Así es Así es Grandes bandas Este Big Bang Un poquito Ah, qué rico Oye nomás Altísimo Dar Óyeme Y ¿Dónde los pueden localizar? Ah, bueno Allí está la página Grupo Avante Sí Estamos allá En los teléfonos 99 99 81 05 25 Allá la oficina Visite nuestra página También www Hasta oficina www.grupavante.com En realidad Es la extensión De la cocina Ah, bueno Pero Yo le digo La oficina Oye ¿Y dónde le podemos Mandar un kilo De ayuda Aquí a la amiga? Veo que está tocando El güero Pero creo que puedes Meter hasta marima Sus costillas Tu marido No te da de tragar No, no, no Ay, en cambio Aquí a las marteiboleras No estamos pasando Sí, sí Es una Es una Es una ley Que hay en el grupo Las chicas No pueden pasar Pasar de Pasar de Pesar más O sea De 40 kilos Y los muchachos No pueden pesar Menos de 90 A ver Todos están bien Bien lograditos El que baja de pesos Se va para afuera Vea, vea Vea Es hermoso Bajitos Allá Los graditos Los traigo Es lo que estoy viendo El bajista Por Dios No te distan Ni la correa Esta de su padre Está sentado Y su barriga Lo tiene Verá Está todo El buen Víctor Que hace Hace años Que nos conocemos La verdad Es que Tenemos la banda Bien, bien, bien Buena Hoy Tú nos conoces Allá Consolidada El maestro Sergio Caballero También allá Gran trayectoria Desde muy pequeño Empezó Allá A tocar En grupos Maestros de piano También En academias Allá Reconocidas Así La clase Yo necesito un maestro de piano No lo digan Nos van a joder Lo está escuchando Alguien del DIF Ya valimos No, pero viene con consentimiento De su papá Que es el baterista Ah, su papá es el baterista Es tu hijo, Rodrigo Me lleva Por Dios No, hombre Si yo cuando lo conocí Tenía relaciones Con el bajista Y entonces Este Pues el gran talento El muchacho No hizo mérito propio No por ser Hijo del baterista Pues él Toca excelente Este chico No, y mientras que Que trabajes Y cobran Para que Están en capacitación A partir de los 18 años Ya vas a empezar a cobrar Hasta que muestres Tu primer sueldo Es una caguama Personalizada Con el nombre de tu papá Oye, ¿y qué nos van a interpretar? Oye, no hay unos zapatos así Necesito unos para el 31 Bueno, luego platicamos de zapatos ¿Qué nos van a interpelar? Una canción que es Originalmente bachata Y la tocamos en salsa Bachata Pero a ustedes le sacaron punta Ándale, sí Se llama Darte 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 un beso No, vamos al carajo A esa de Yo solo quiero darte Y agárrate todo Ay, qué lindo Sí, sí, chévere Chévere Pues atravieses Y acomódense Donde tengan que ir Mientras tanto Vamos Vamos a disfrutar De mis amigos Del grupo Avante Ya saben Diversión garantizada Y si a alguno de ustedes Le gusta algún integrante A Tarrique Martín De los pobres Ahí tengo unas fotos Que descubrí Cuando lo conocí Con su pelito largo Sus camisetas Sin mangas Por Dios Cuando iba ya Discocharros en Mérida Bueno Es lo malo Que yo conozca A los compañeros Grupo Avante Aquí en Atrévete Con Macta Venga Amarte como Damos Con tu lado Pensar como Te pienso Es un pecado Mira como Te vino Es que ha perdido Tócate como Quiero Es un delito Y ya no sé Qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol Para enciender Tu amanecer Falar en portugués No aprender a hablar francés O bajar la luna Hasta tus pies Yo solo quiero Darte un beso Y regálate mis mañanas Canta para calmar tus miedos No quiero que te falte nada No quiero que te falte nada Yo solo quiero darte un beso Cuídate con mi amor El alma Llévate a conocer el cielo No quiero que te falte nada Si el mundo fuera mío Te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas Que yo haría Pero tú no me das Ni las noticias Ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol Para encender Tu amanecer Falar en portugués O aprender a hablar francés O bajar la luna Hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regálate mis mañanas Canta para calmar tus miedos No quiero que te falte nada Yo solo quiero darte un beso Cuídate con mi amor El alma Llévate a conocer el cielo No quiero que te falte nada Óyeme mami Tú sabes que te voy Arrasando, arrasando Darte un beso Yo solo quiero darte un beso Un besito de amor Yo solo quiero darte un beso Que te llegue hasta el alma Y te haga verte la calma Solo quiero darte un beso Eso, eso, eso Dame un beso Yo solo quiero darte un beso Y levanta a conocer el cielo Oye, mi nena Tú sabes quién llegó Lo que te amorosa Te trae loca Ya tú sabes Esto es Trupa Bacché Trupa Bacché Trupa Bacché Mañana Y te haga Para calmar tus miedos No quiero que te falte nada Yo solo quiero darte un beso Y te haga un beso Y te haga un beso Que te enamore el alma Llévate a conocer el cielo No quiero que te falte nada Y continuamos aquí en Atelvete con Macta Mientras tanto nos vamos a un corte En lo que nos secamos el sudor